Bienvenidos a Visor País, este es el último programa por este año a través de El Venezolano TV y también a través de Aporrea.org, quien la cuelga y retransmite. Nos reincorporaremos seguramente en el mes de enero y aprovechemos entonces este programa, entre otras cosas, para hacer un pequeño balance de la realidad política que ha acontecido durante este año, durante estos últimos meses y fundamentalmente durante estos últimos días. Vamos a empezar entonces tomando una información de Aporrea.org que nos confirma que la Sala Constitucional del TSJ designa a Socorro Hernández y a Tania de Amelio como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral. Y esto solamente lo tomamos de titular porque ya es prácticamente parte de la vida cotidiana el hecho de que el TSJ sustituye en sus funciones a la Asamblea Nacional. Esto por supuesto que es de facto una sustitución de la Asamblea Nacional. Yo no voté a favor de ninguno de estos diputados de la Asamblea Nacional, pero no deja de ser la Asamblea Nacional electa por la mayoría del pueblo venezolano de manera democrática, por el hecho de que yo no la acompañe en su totalidad. En todo caso, lo lamentable de hoy es que lo que se interpone en relación con el Estado de Derecho y la posibilidad de un ejercicio democrático es el afán del Poder Ejecutivo de tener el control absolutamente de todo, incluso pretendiendo interferir en el hecho de que la mayoría de este país decidió que la Asamblea Nacional fuese controlada por la mesa de la Unidad Democrática. Insistimos, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero la realidad es que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional son de la mesa de la Unidad Democrática. Pero vamos a hacer un balance un poco más equilibrado en este sentido. Es verdad, si uno tiene un mínimo de equilibrio en relación con la pretensión de resguardar la Constitución y el Estado de Derecho, uno tiene que salir a la defensa de una institución, aun a pesar de que no me guste quienes lo constituyen. Uno. Pero también es verdad que debemos observar qué es lo que ha hecho esa institución y quienes lo conforman para que efectivamente se gane el respeto que tiene que ganarse como institución. Y lamentablemente, desde el primer día, cuando la Asamblea y el presidente de la Asamblea Nacional dice que en seis meses sacarán al presidente Maduro o conseguirán el mecanismo para poder salir de él. Cuando se bajan los símbolos de Bolívar y de la ruptura, entonces es simbólica con el presidente Chávez. Y cuando se empiezan a generar toda una serie de acciones, de confrontación, no solamente con el gobierno, que es correcto que pueda tenerlo, son dos fuerzas políticas aparentemente distintas, sino una confrontación también con la gente, con el chavismo de base, con el chavismo común, con aquel que no está en la diatriba de los intereses de las cúpulas, pues lo que se podía esperar era realmente toda una serie de desestructuración en relación con lo que fue ese crédito, ese cheque que no fue en blanco de la gente del 6 de diciembre del 2015. Si a esto le sumamos el hecho de que se incorporó a los diputados de Amazonas de la forma que se incorporó para después admitir la desincorporación de la manera que se admitió desincorporarlas a través de una carta y que ellos se retiraran de la Asamblea, siendo parte de una negociación, al haber iniciado un proceso de negociación con el gobierno, al haber suspendido las acciones conducentes a la activación del referéndum revocatorio y haber entregado y capitulado el referéndum revocatorio, después de haber hecho una marcha extraordinaria el 1 de septiembre, en donde lograron movilizar incluso al chavismo descontento, un sector de él, para generar entonces esa gran movilización que se hizo el 1 de septiembre, después por supuesto defraudadas con cambios de fecha, que si vamos el 14, que si vamos el 18, que si no vamos, que si nos vamos a Miraflores, que si retrocedemos, que si nos sentamos, realmente en ese estira y encoge la posibilidad de la preservación de ese capital político y la posibilidad de hacer respetar la posición de los miembros de la Asamblea Nacional sobre el hecho de la estabilización del Estado de Derecho y que esa Asamblea Nacional no fuese perturbada como ha sido perturbada incluso en el mismo hecho de haber sido violado su recinto por parte de fascinerosos que irrumpieron en una de las sesiones y además ahora tratando de hacer un, entre comillas, juicio político o una evaluación o una determinación de responsabilidad política al presidente Chávez, como querramos llamar, y retrasándose en la designación de los miembros, de los dos miembros del Consejo Nacional Electoral, además en el marco de una anticipación muy clara por parte de Héctor Rodríguez, jefe de la fracción, que hace más de dos, tres semanas les dijo vamos a designar a los miembros a través del TSJ y todavía tuvieron tres semanas para poder definir los nombres y a estas alturas no han definido quiénes son los nombres, por lo menos para que haya nombres que defender en el marco de derecho y de la institución e inmediatamente el TSJ, no inmediatamente, mejor dicho, dos, tres semanas después el TSJ ratifica a las actuales rectoras. A ver, esta novela no se cree. Lo que he tratado de sintetizar en este breve tiempo ha sido la cantidad de errores sistemáticos que han facilitado la instauración de un autoritarismo ya no competitivo por parte del gobierno de Maduro. Y uno presupone, porque no podemos señalar a todos los miembros de la mesa de la Unidad Democrática de ineficientes. Debemos suponer entonces, o que Capriles tiene razón, cuando dice que algunos están siendo mojados, pagados, recibiendo coimas por parte del gobierno, o definitivamente hay una absoluta complicidad política por parte de un sector de la dirigencia de la mesa de la Unidad Democrática en todo esto. Al final, lamentablemente, quienes terminan perdiendo o quienes terminamos perdiendo somos nosotros, aquellos que no tenemos poder, aquellos que no tenemos tampoco la posibilidad de resolver la vida como seguramente estas cúpulas políticas tratan de resolverla y sobre eso tenemos que salir todos los días a hacer las colas que nos ponen a hacer. Lamentablemente, estas colas cada vez son miles, cientos de miles. Y la última, la extraordinaria, la cola del cono de Maduro, el billete de 100 bolívares que sacaron de circulación. Sin duda alguna que nos mantienen de cola en cola mientras el gobierno sigue de estafa en estafa. Regresamos entonces en el próximo segmento al análisis de titulares de las informaciones más relevantes de estas últimas 24 horas. La última, la última, la extraordinaria, Bueno, y tomando las informaciones que hemos seleccionado para compartir con ustedes, partimos del portal de RUNRUNES y observamos lo que nos informa RUNRUNES. Asamblea Nacional declara responsabilidad política del presidente Maduro. Bueno, está bien. La gente en la calle también lo ha hecho. Ya en estos últimos tiempos de manera reiterada. Yo no creo que haya ninguna duda de que el presidente Maduro sea responsable. ¿El asunto es responsable de qué? ¿Y a qué conduce administrativamente el hecho de que se asuma esta responsabilidad? Quizás para los miembros de la Asamblea Nacional la responsabilidad de Maduro es no haber cedido espacio para que ellos pudiesen asumir el poder. Es quizás uno de los mayores elementos subyacentes a esta declaración. Pero hay un sector político venezolano que también desearía darle responsabilidad al presidente Maduro de varias cosas. Según algunos datos recientes en relación con la pregunta de si usted considera que el presidente Maduro ha cumplido el legado del presidente Chávez, casi el 60% de la población reconoce que no ha cumplido el legado del presidente Chávez distanciando, haciendo una distancia importante entre lo que planteaba el presidente Chávez en relación a lo que planteaba y lo que plantea el presidente Maduro. Pero otra de las graves responsabilidades es el hecho de la mentira, del engaño, de la estafa y además de la preservación y el cuido del robo a la nación a través de la fuga de capitales y el mantenimiento de mafias, de nuevas mafias, de nuevas castas, de una nueva clase social amparada por el gobierno que tiene acceso a dólares preferenciales a 10 en un momento de crisis como el que estamos viviendo. En pocas palabras, hay muchas responsabilidades que atribuirles, pero la gran pregunta, más allá de la responsabilidad atribuida por parte de la Asamblea Nacional, ¿ahora qué hacemos con esa responsabilidad? ¿Ustedes se la atribuyen? La mayoría del pueblo venezolano se lo está atribuyendo. No es necesario ser de la mesa de la Unidad Democrática para señalar al presidente Maduro y a todo su equipo de gobierno. Pero ustedes no han desincorporado a los diputados del Amazonas para que vuelvan a restablecer el orden reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia de superación del desacato para que algo de lo que ustedes hagan valga. Entonces, ¿por qué? Si es algo tan sencillo como el hacer un pronunciamiento público de desincorporación de estos diputados, ustedes de la Asamblea Nacional no lo hacen para que sus actos puedan ser reconocidos, por lo menos temporalmente, hasta que se inventen otra tramoya el gobierno. Pero que permita la posibilidad de la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y se genere algún tipo de consecuencias como responsabilidad, como elemento posterior al hecho de la asignación de responsabilidad política de la situación que vive hoy el país. No lo sabemos. Absolutamente un misterio lo que está detrás de estas acciones descabelladas, por decir lo menos, de la directiva de la Asamblea Nacional. Pareciera que Ramón Salud no va a salir con buenas tablas, sino con tablas en la cabeza en una gestión terrible desde el punto de vista político y administrativo durante este año desde la Asamblea Nacional, porque pareciera que estuviese facilitándole al gobierno de Maduro que pudiese no ser evaluado por parte del pueblo venezolano y poder ser sacado legal y legítimamente y constitucionalmente como se merece el presidente Maduro salir. Vamos a otra información, la tomamos de la Universal, titula Merentes, Banco Central de Venezuela no canjeará altas cantidades de billetes de Bolívares Mil. Lo que estábamos comentando hace un rato, el cono de Maduro, que así podemos llamar a un billete que ya no tiene vigencia, el de Bolívares 100, ha sido tomado como referencia de mafias en la frontera y de elementos de acumulación para poder lograr entonces la posibilidad de generar transacciones con todo lo que es el contrabando de gasolina y de mercancías en la frontera entre Colombia y Venezuela y además las casas de bolsa de la frontera, producto de una resolución que es la resolución número 8 del gobierno colombiano, pues permitía entonces una tasa distinta de paridad en la frontera que generaba entonces todo un mercado paralelo y la posibilidad de que Dollar Today tuviese la capacidad de generar una fórmula propia con indicadores a partir de la movilización de la masa monetaria en la frontera para poder jugar un poco la cuantificación del dólar paralelo. Nosotros podemos reconocer del gobierno que efectivamente eso estaba sucediendo. No ahorita, estaba sucediendo hace años y debía tomarse una medida para resolver ese problema. Ahora, la pregunta es la siguiente. Usted cuando llega a su casa, suponiendo, no espero que le pase nunca, y encuentra a su esposa con el amante en el mueble, ¿usted qué hace? Usted agarra el mueble y lo tira por la ventana. Esto es exactamente lo que está haciendo Maduro. Maduro con el billete de 100 lo único que está es logrando contener temporalmente un problema. Sí, Dollar, tú de ahí has bajado casi mil bolívares en dos, tres días. Alguna gente se quedó con los billetes en la mano. A ver, pero cuando saquen el de 500, ¿cómo van a controlar que no llegue el de 500? ¿Cómo van a evitar que el billete de 50 pueda sustituir el de 100? Solamente con un decreto diciendo que la moneda no puede salir del país. Y además, ¿quién establece o quién puede negar que Dollar Today ahora puede establecer una fórmula distinta que no la calcule desde las bolsas de valores de Cúcuta? Sino que ahora de manera mucho más caprichosa puede asignar una formulación del dólar paralelo con, qué sé yo, con la distribución de la masa monetaria de los nuevos billetes y la posibilidad del cálculo en relación con las fugas de capitales? Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Lo que queremos ilustrar claramente es el hecho de que cuando Al Capone, cuando la época de Al Capone, que las mafias giraban en torno al tráfico del alcohol, usted quitaba a un capo y se lo sustituía a otro. Y así sucesivamente se iba dando el asunto del mercado y tú atacabas mafias y sustituían otras mafias. ¿Cómo fue al final que pudo superarse el asunto? Legalizaron el alcohol. Entérense. Entérense. Vamos con las últimas dos informaciones. Brevemente, Delcy Rodríguez llega a Argentina con la intención de participar en la reunión del Mercosur. Ya la información es que llegó, que hizo todo un escándalo. Maduro le pidió que hiciera de esto todo un show. Lo que lamentamos es que una cosa tan seria como esta se convierte en un show y en una telenovela. Nos mantienen en capítulos permanentes de una telenovela en ausencia de RCTV y ahora el asunto lo sustituye un reality show desde el gobierno con capítulos nacionales e internacionales. Y por último, Maduro ordena rebajar 2% del IVA a quienes realicen operaciones electrónicas. Bueno, ya sabemos con qué vamos a comprar las ayacas y el pan de jamón este diciembre. En el próximo segmento vamos a ver un video de un análisis de un colega y amigo Edgar Gutiérrez en relación con los resultados de la encuesta de Peneberómetro. Ya regresamos. En este último segmento hemos escogido una entrevista que se desarrolló en la sede principal del Venezolano TV por parte de Carla Angola a Edgar Gutiérrez. La hemos escogido porque Edgar Gutiérrez da datos interesantes de análisis en relación con la última presentación del estudio de Peneberómetro de diciembre 2016. Vamos a ver qué nos dice Edgar Gutiérrez durante 5 minutos y yo al final solamente voy a complementar algunos elementos que no están dentro de la selección de esos minutos y un comentario especial en relación con esos resultados. Vamos a verlo. En el estudio hicimos una valoración sobre la suspensión del referendo revocatorio donde evidentemente la responsabilidad mayor es de Maduro 60%, donde la gente en 63% considera que se le violó su derecho a elegir y cuando le preguntamos a la gente si estaba dispuesta a protestar por esa violación, ese aborto, esa posposición como la queramos denominar del revocatorio, en general 3 de cada 10 venezolanos dicen estar muy dispuestos lo que uno puede decir que es muy bajo. Sin embargo, yo siempre digo que esto es un porcentaje en una lámina de PowerPoint. Cuando usted pone el 30% de un país son 10 millones de personas o si le quieres poner en términos de electores son 6 millones de personas, es mucha gente con altísima disposición de protestar pero en la oposición es la mitad, 50%. O sea, uno de cada dos opositores está dispuesto a volver a las calles, a manifestarse, a protestar de algún modo con respecto a la violación al derecho a elegir. Eso por un lado y lo otro después es que una cosa que hablábamos antes el 62% de los opositores considera que fue desacertada la suspensión del juicio político en su momento yo hablando de noviembre y la suspensión al juicio político de Maduro y de la marcha Miraflores. Ahí te queda claro lo que esperaban los opositores que hicieran su dirigencia lo que terminó ocurriendo que no fue eso fue nada porque el diálogo terminó básicamente en muy poco por no decir nada y eso va a tener repito de nuevo consecuencias que ojalá tarde un poco en metabolizarse porque el país que arranca en enero va a estar tan difícil que ojalá la gente digamos reaccione rápido y hay una política coherente por parte de la dirigencia para volver a convocar a la gente no solamente a las calles sino a acompañar una política de cambio porque yo lo leí ahorita en un chat que decía bueno ya estoy resignado esto va hasta el 2018 vamos a acostumbrarnos yo creo que esa es la primera derrota que nos infligiría el chavismo si pensamos así bueno ya no hay nada que hacer esto es por lo menos dos años más yo creo que eso no es así en política la creatividad y la imaginación siempre son apenas para mí pero me acabas de decir que no hay elecciones hasta el 2018 mínimo si pero es que yo creo que esto no necesariamente sale de manera electoral ok y eso no quiere decir que no necesariamente sea democrático porque aquí también hay chantaje si no es electoral entonces es con es con violencia no en Ucrania lo que pasó en el medio oriente o sea uno puede estar de acuerdo o no con eso pero las etiquetas de que son violentos de que son antidemocráticos yo creo que hay que hablar con más cuidado porque si lo que pasa es que el caso de Ucrania que además se dio casi en paralelo en el que se hubo muchas veces por cierto si con el tema de la salida se dio casi en paralelo ellos ya tenían creo que tres meses protestando pero y comenzó el tema de la salida y esta movilización que promovió Leopoldo López pero el caso de Ucrania es verdad el presidente tuvo que huir a Rusia pero y allí hubo 100 muertos en ese proceso pero después vinieron 6 mil claro otras circunstancias una invasión etcétera pero es decir a mí no me gusta para nada ese ejemplo de Ucrania pero bueno te voy a poner uno más bonito que incluso cuando yo estoy en estas discusiones con intelectuales con influyentes la saco de la manga porque siempre es como mi carta vencedora entonces les digo bueno si no te gusta esa te voy a hablar de una cosa que si conoces que tú has estudiado sobre la que has escrito que se llama 23 de enero de 1958 o sea todo el esquema democrático electoral de cultura política venezolana moderna al menos de esos 40 años se montó sobre lo que yo y mucha gente importante más importante que yo ha denominado su pecado original es decir el 58 se dio por una rebelión no hubo elección que tumbara Pérez Jiménez no lo hubo y eso hay que hablarlo hay que hablarlo con franqueza o sea el país que tenemos hoy Carla la Venezuela que tenemos hoy profundamente dictatorial donde aquí se está avanzando no estamos hablando de eso pero aquí estamos hablando solamente de billetes y de 5 mil 10 mil 100 bolívares aquí el avance que se tenía en materia educativa al currículum educativo aquí la prohibición de grabar y enegenar bienes inmuebles que está activa y esas son cosas que hay que ver aquí hay un avance feroz de la autocracia y de la tiranía que a veces pensar solamente con software electoral es insuficiente y te lo dice alguien que vive de las elecciones yo siempre digo eso no para echármelas de algo sino si alguien disfruta del tema electoral si alguien vive y con pasión el tema electoral soy yo pero el tema electoral no lo es todo o sea las elecciones no son la única salida quisiera yo que fuese es la mejor es la salida por excelencia pero cuando te dicen que no aquí no va a elecciones ¿qué hacemos? nos resignamos a estar 24 meses más bajo este holocausto porque lo que está pasando aquí es un holocausto aquí el tema de las medicinas de la comida de la crisis es brutal en el estudio bastante fuertes las declaraciones de Edgar Gutiérrez en este sentido en el sentido de cuál podría ser el desenlace de este proceso político debo no menos que diferir en relación con el hecho de que estoy profundamente convencido que debe ser a través de métodos electorales al menos que después del 2018 2019 haya de facto una postergación o suspensión del proceso electoral para escoger al presidente de la república tomemos en cuenta lo siguiente en un estado de derecho el presidente de la república fue electo para un periodo en la mitad es posible la aplicación de un referéndum revocatorio este referéndum revocatorio sin duda ha sido vulnerado el derecho a la posibilidad de la aplicación del referéndum revocatorio ha sido vulnerado pero la verdad es que siendo vulnerado todavía puede aplicarse en el 2017 aún a pesar de que no haya unas elecciones sino que posteriormente lo tome un vicepresidente hay muchos mecanismos el gobierno ha sido cuidadoso en relación al hecho de no caer en el plano de la dictadura y por el contrario jugar a una profundización del autoritarismo no competitivo pero todavía tiene cartas debajo de la mesa y Edgar Gutiérrez debe saber muy bien que el contexto internacional juega mucho para la posibilidad de la asignación de cualquier tipo de categoría que permita el hecho de que nuestro país con base en la lucha contra una dictadura genere una movilización como la que él utiliza como referencia que es la del 23 de enero de 1958 de todas maneras aquí nada está dicho son muchos los escenarios que se pueden abrir para el año que viene en relación con la dinámica política y algo que comentaba Edgar Gutiérrez hubiese sido muy extenso colocar el resto es la posibilidad de que suceda y emerge un upsider desde el punto de vista electoral como consecuencia del hecho de una polarización no muy clara incluso forzada esto por cierto es muy curioso que lo diga Edgar Gutiérrez porque el propio estudio de Benebarómetro le pone el valor a los independientes en apenas un 14% mientras que Interlace en su último estudio le está colocando prácticamente el 50% a los independientes en relación con la autoidentificación partidista algo está pasando exactamente en ese punto y en ese campo que no están coincidiendo Benebarómetro con el resto de los estudios que también están adelantando efectivamente que existe una gran probabilidad de que jugando un factor o actor upsider el año que viene o el próximo pudiese suceder algún fenómeno distinto a lo que está ocurriendo hoy pero lo que sabemos es que sigue siendo una carrera de mediano largo aliento y la desesperación puede traer peor cansancio que el hecho de ser constante y pertinente en los objetivos este es el último programa del año agradecemos mucho su compañía agradecemos mucho el hecho de que puedan permitirnos compartir nosotros entrar en su teléfono entrar en su tabla en su computadora o incluso los que están conectados por la televisión para que podamos intercambiar estas opiniones y aspiramos que el año que viene podamos seguir compartiendo con ustedes precisamente esta dinámica a través del venezolano tv y aporrea.org un abrazo al tamaño de la patria grande feliz navidad y feliz año 2017 en el marco de esta terrible coyuntura por lo menos los buenos deseos tenemos que procurarlos del venezolano de la patria grande Gracias por ver el video.